Hola a todos, yo soy Natalia Jauregui y bienvenidos a un nuevo capítulo de De Tú a Tú. Hoy no es la magia de ser padres porque hoy tenemos a dos hermanas muy especiales, Piola y Majo Pers. Vamos a estar hablando un poquito sobre el síndrome de Down, aprovechando este mes del mes de la concientización del síndrome de Down. Bueno, bienvenidas, gracias por aceptar la invitación de este espacio que hemos creado con producción y que justamente por el mes de octubre de la concientización del síndrome de Down queríamos tenerlas como invitadas especiales. Quisiera que nos contaran un poquito de quiénes son ustedes, quién es Piola, quién tiene María José. Las dos somos hermanas, yo soy mayor que María José por seis años. No sé, creo que de todos nuestros hermanos tenemos un hermano mayor y una hermana menor que ambas. Al ser las dos del medio nos llevamos tan bien como nos llevamos tan mal. No hay mucha diferencia en cuanto a si es una hermana normal o con síndrome de Down. Nunca sentimos eso y no sé, somos hermanas, mayor y menor. ¿Cuántos años tienen María José? Tengo 29 años. 29, ok. Y tú eres mayor. Yo tengo 35 años. 35 años. 36 años. O 6 años. 5. Tenemos la misma edad. 88. Nosotros hemos sido muy abiertos con nuestra decisión de tener más hijos. Decisión que ha sido tanto criticada como admirada. Es entendible para los que no entienden por qué queremos tener otro hijo. Pero nosotros nos gustaría conocer tu experiencia. ¿Cómo ha sido tener? Porque tienes hermanos con síndrome de Down y tienes hermanos sin síndrome de Down. ¿Sientes que ha habido alguna diferencia? ¿Sientes que ha mejorado tu vida? ¿Sientes que ha sido realmente diferente? Mira, esa pregunta no es primera ni última vez que la hacemos en familia. Así como que esta familia no sería nada. Así. ¿Sería buena familia? Eh. Si no fuese vuestro personaje aquí. Y en cuanto a hermanos, o sea, yo lo viví desde mi punto de vista de como hermana mayor. A los 6 años yo no entendía nada. O sea, para mí María José era una bebé. Me preguntan qué se siente tener una bebé. No sé. Así yo me crié. Pero el fenómeno interesante pasó después cuando nació mi hermana menor, María Claudia. A los 2, 3 años después de María José. Con el perdón de mi papá y mamá. Creo que ellos no lo planearon así. Pero fue una de las mejores ayudas para María José. Porque ellas crecieron juntas. Eran como gemelas hasta cierto punto. Los hermanos mayores sí ayudábamos. El tema de la terapia. Para nosotros era muy juego. Le cantábamos, bailábamos. O sea, era un juguete, como dice mi mamá, para nosotros. Y eso le ayudó mucho. Pero María Claudia le hizo, o sea, hizo maravillas con María José. Incluso María José llegó... Ella era muy celosa de niña con otras niñas, mujeres. Y con María Claudia fue como que María José a los 3 años volvió a tener uno y medio. Porque quería ser a nivel de su hermanita. Volvió a agarrar mamadera. Volvió. Le quitaba todo. Pero fue bonito ver cómo ambas crecían, ¿no? María Claudia sin intención. Se ayudaba uno al otro. Claro. Le enseñaba a vivir. Sin querer queriendo, ¿no? Sin planearlo. Así que yo creo que esa decisión, más allá de lo que ustedes quieran o lo que diga la gente, a él le va a beneficiar muchísimo estar, aprender con alguien que sea, ¿no? A su edad. Como te digo, ya tiene una diferencia de 3 años. Así que... Claro. Nosotros, bueno, es más o menos lo que queremos esperar, ¿no? Que Luis vaya a cumplir un... En realidad que sea un poco más independiente. Él ahorita todavía, pues, evidentemente depende mucho de mamá y papá. Pero sí hemos pensado más o menos 3 años de diferencia. ¿En qué momento tú como hermana y tú, María José, entienden que María José tenía una condición? En el caso de María José, voy a hablar por ella ahorita, aunque ella está acá. Es interesante cómo ella siempre en su subconsciente lo tenía. Pasó alguna vez, cuando ella tenía 8 añitos, viajamos a una playa. Brasil, cero idiomas, o sea, poquito, ¿no? Pero de pronto María José ve un niño con síndrome de Down en la playa, así... Totalmente desconocido y dice, en sus palabras, un niño de fucindo. Entonces, ella asocia, que es parte de su vida, no sabe cómo explicarlo, pero ella lo explica de esa manera. Y fue aquí, y mira, no hablaban. El mismo idioma, pero estuvieron horas jugando. Entonces, yo creo que siempre ella, de alguna manera, lo ha entendido así. Y para nosotros, creo que nunca ha habido un antes y un después. Siempre ha sido... ¿En algún momento se sentaron tus papás a decirte...? Porque siento que esa es una de las cosas que a veces a nosotros nos genera un poco de cómo ir a hacer el momento en el que tengamos que decirle a nuestro otro hijo o hija, este, tu hermano tiene esta condición. ¿Se sentaron tus papás a decirte, mira, esto es lo que pasa, hay esta situación, algo? Si lo hicieron, no me acuerdo. Como te digo, para mí era el día a día ir a fucindo, escuchar lo que la profesora tenía que ir, que hagamos con ella ejercicio. En mi mente, de niña de seis años, supongo que decía, guau, esto es tener un hermano menor, ¿no? No sabía más hablar de eso. Y si es, digamos, en el caso de que ustedes quieran un hijito, creo que ni siquiera haría falta, porque sería ya parte de su vida, ¿no? Él no cuestionaría, creo yo, en algún momento, ¿por qué mi hermano es así o por qué es así? Creo que no, ese miedo, creo que no debería tenerlo. Así como fue para ustedes, así un choque para los niños, creo que no es tanto problema. Para mí no lo fue. Ni lo sentiste. No, nunca. ¿Y tú, María José? Yo soy un niño con cinco horas de mañana. Yo conocí, como dijo Ana Paula, de Brasil, lo conocí como de fucindo. Yo pensé que era eso, pero no sé cómo sentía yo. Yo sentía que era un amigo. Lo conocí de Playa Daniera. Ahí fuimos con mi familia, como era chiquitito. Yo soy así. Y conocí a amigas y amigos. De por allá igual conocí. Tenía amigas que jugaba a la playa. Me divertía mucho. Hacía montañitas con mar de cito. Es bonito pasear. Lo que en cada viaje que nos ha permitido tener mi familia, siempre hemos encontrado una persona con síndrome de Down, adulta, bebé, pequeño. Es chistoso porque yo siento que yo no era consciente de la cantidad de niños o la cantidad de personas con síndrome de Down hasta que nació Luis Andrés. ¿Qué ha sido para ti fucindo? El fucindo fue mi primera casa que yo tenía. Tenía amigos, tenía amigas. Ahí yo jugaba. Ahí a mí me ponía las pesas, las dos piernas para caminar así. De chiquitita. Yo no andaba. Pero así me lo pusieron. Había una carrera y yo caraba así. De chiquitita. Así. Solita caraba. ¿Hasta qué edad estuvo María José? De cinco años. Hasta los cinco años. Hasta los cinco años. Y después, chao María José, vaya a un colegio oficial. De manera un colegio que se llama. No había ni colegio. Tuvimos que... Bueno, eso fue otra historia, ¿no? Eso fue otra historia. En un momento, es verdad que fucindo tenía solo un programa para hacer la habilitación hasta cierta edad, ¿no? Y de ahí ella dice, ya, es porque mi mamá sí se expresa, pero no fue que nos votaron, ¿no? Claro, si no, ya. Porque no había un instituto como tienen ustedes ahora la posibilidad de ir tantos lugares. No había. Pienso que nosotros sentimos que hay tan poca información. Me imagino como ha sido antes. Antes, mi mamá me cuenta porque yo no lo viví. Mi papá y mi mamá tuvieron que ir a la librería, a libros en otros idiomas, en portugués, porque aquí no había. O sea, ellos tuvieron que estudiar, ¿no? Para saber qué era lo que habían tenido. Pero sí, con todo lo que costó. El tema de la educación de María José es digno de un buen análisis porque fue mucho correteo, fue rogar, fue tocar puertas, fue desesperarse. Tal vez yo no lo sentí, pero sí. Mi papá y mi mamá fue como que se estresaron, pero como usted la ve. Bachiller de instituto. Ah, ¿qué más ha hecho? Un montón de cursos. Está bien, profesora de Zumba. Está bien. Ya hago manillas, ya soy bachiller. Mis manillas, a 10 bolivianos cuesta. Si quieres, puede buscarme a mí, puede buscarme a Ana Paula. Ella me contacta a mí para que me diga, ¿cuántas manillas tienes? Yo digo, tanto, tanto, tanto. Así. Me interesa poner eso en Facebook para que sepa que me compre las manillas grandes a 10 pesos. La manilla, la manilla chiquitita a 6 pesos para que me diga la manilla. Eso yo hago. O sea, emprendedora también. Bien. O sea que generas tu plata para comprarte tus cosas. Sí. O sea, por ahora ella tiene ese emprendimiento que le sale muy bien. Ella con sus manitos hace manillas, con ligas. Con tornedores y huevos. Es una inversión. Al principio alguien empezó regalándole las ligas y ya de aquí un tiempo le dijimos, bueno, si vas a vender, no esperes que te regalen. Tienes que invertir. Ella no es que tenga mucha plata, pero somos conscientes. O sea, yo creo que mi mamá desde siempre ha tenido la preocupación. O sea, si yo no estoy, ¿qué pasa con ella? Entonces sí, sabemos que no es que no queramos, pero sería muy difícil la idea de que ella viva sola por muchas cosas dentro de su condición. Entonces, por lo menos que genere, ¿no? O sea, que ella se siente independiente de esa parte, ya ha trabajado en empresas, ya ha trabajado de otras cositas. Entonces, ella puede. El problema es que últimamente está muy hecha la artista y no quiere. La ventana es que no quiere. Ya vamos a buscar una buena oportunidad de trabajo. Capaz mi trabajo o cobrado, no sé, todavía no sabemos. Todavía no sabemos. Pero igual mi trabajo para mí es haciendo maní y vender. Esa es mi actitud de mí misma. Justamente hablábamos conmigo esta mañana organizando un poco esto. Yo sé que muchas personas piensan que nuestra idea de tener otro hijo es para ponerle la carga de tener que cuidar a Luis Andrés. Para nosotros nunca ha sido la intención. De hecho, cuando nos casamos y bueno, desde que nos conocemos, Luis quería tener tres hijos. Dos. Ya en el embarazo dijimos, no, yo creo que dos. No es que nosotros y jamás quisiéramos que nuestro hijo o hija sienta que lo traemos al mundo para que Luis Andrés llegue a ser una carga. Más bien, al contrario, todo lo que estamos haciendo ahora es justamente para eso, ¿no? Para que él logre una independencia y para que más adelante, si nosotros no estamos, él pueda con o sin hermano. Pero, ¿tú sientes que en algún momento has tenido esa carga? Como carga, no. O que en algún momento vayas a tú que hacerte cargo, ¿por qué? Ha sido un tema desde chicos, pero la verdad es que mi mamá también se expresa muy diferente a vos. Tu preocupación es dar la carga a su hijo. Y mi mamá era como que, ¿qué va a hacer la pobre? Cuando yo no esté, nadie la va a cuidar. Y yo, mamá, tenés otros tres hijos. Nadie la va a dejar sola, o sea, no. También el hecho de que somos mayores, dos mayores, no es una carga, ¿no? En algún momento sabemos las responsabilidades. Además, todo depende de la familia, como ustedes sean como familia, ¿no? Si en algún momento le decís a tu hijo, ¡ay, vos tenés que esto, esto! A lo mejor sí sienta su adolescencia, pero yo como tal, la verdad, nunca lo sé. Somos conscientes de que, por lo menos en algún momento de nuestras vidas, cada uno de los hermanos va a tener que estar acompañados por María José. Entonces, sabemos eso de entrada. No es que sea una carga, sino un tipo de responsabilidad que tengamos que hacer, ¿no? Pero hay que ayudarla de alguna manera. Si ella pudiese vivir sola, la dejamos. El tema de María José es que tiene mucha dislexia. Se olvida mucho las cosas, se chipa, se enreda, pierde las cosas. Entonces, no es muy factible dejarla solita por su viejo, ¿no? Pero sí, yo alguna vez le he dicho a mi mamá, creo que una vez la hice llorar porque le dije, mamá, yo tengo este proyecto, yo estudié arquitectura, no he terminado, pero le dije, tengo este proyecto para la casa de María José, aquí atrás, para que no se vaya a ningún lado, le vamos a hacer así, así, así las cosas y mi mamá. Yo, así. Claro, para que tenga una independencia dentro de su... Dentro del lugar. De su círculo, digamos. Exactamente. Entonces, no, mamá. ¿Y tú quisieras vivir sola? Sí, me gustaría vivir como dijo Ana Paula. Yo me mandaría hacer una casa acá, ahí, como esté de puerta Ana Paula, acá, me gustaría que haga una casa para mí, una cocina y algo para mí, para que yo lleve sola mi propio baño, mi propio jacuzzi, yo prefiero vivir ahí. Y si quiero para soledadme, puedo soledadme allá acá solita, me soledad una piscina para mí solita, mejor sería para mí misma, porque yo soy deportista, soy, soy, yo, yo hago natación. A veces, cuando me llevo a mi natación, me encanta nadar, eso es verdad, me encanta nadar. Y yo quiero tener mi propia piscina, mi propia casa y mi vida de mí. Así vivo yo, esa soy yo. ¿Te gusta cocinar? Sí, cocino. ¿Y qué tal cocina? Yo cocino fideos tres minutos. Sí, o sea, ella con instrucciones, creo que en algún momento yo mamá le decía, sea las rojas y pica esto, poner pollo, poner esto y sale a hacer como que dos o tres platos de esa manera, así como que esto te hago con esta cantidad. No sé si es la parte de la dislexia, pero ella es muy, o sea, lo que vos le decís, eso va a hacer. Entonces, vos le decís, batí una vez y ella literal, una vez. Entonces, y igual le ayuda a hacer las cosas de manera repetitiva. Entonces, siempre mi mamá está como que hace esto, hace lo otro. O sea, no es para nada especial el trato que le ha recibido. Entonces, sí. La repetición le ha ayudado mucho. Ella sabe hacer sola. Supongo que huevo. Bueno, yo sé. ¿Has robado? Yo sé como dicen. ¿Cómo lleva? Puedo hacer este, eh, mi arroz lo puedo poner, este, agua, como dos tazas de agua. Lo dejo el arroz así, cercita, lo dejo así de quince minutos, este es el arroz. El arroz. Bien metódica. Exacto. Y, 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 y hago mi pollo con, con vino, pollo con Coca-Cola, hago, rico, y ahora hago eso. Y esa es mi comida de mí. ¿Desde qué momento empezaste a ser una figura pública? Creo que no hemos sentido el momento en que María José fue pública porque, desde niña, desde que estaba en Fusindo, me acuerdo, María José se desenvolvía muy bien, siempre ha sido viva, por así decirlo, aunque ni siquiera hablaba, pero ya ella ya daba que hablar. Y yo me acuerdo en Fusindo a veces iban a visitar los mismos universos o alguna otra personalidad y ¿quién va a dar la prueba? María José. ¿Quién va a hacer esto? María José. María José. Entonces ella, hay, hay recuerdos muchos de momentos así chiquititos sin que ella hable o se exprese porque todavía no, pero si siempre fue, estuvo en el ojo público, por lo menos nosotros lo notábamos así, le festejábamos así las cosas. Que salga un poquito en el periódico ¿No? claro que ya el boom ya de la vida fue ya con el último mundial porque María José tiene dos especialistas mundiales ha tenido en Estados Unidos en 2015 que eso no a pesar de que fue un gran logro no se hizo tan popular o algo pero de poquito a poquito creo que la personalidad detrás de cámara muchas veces la invitan a algo y en vez de hacerse amigo de uno hacerse amigo de diez ya la gente queda con eso y ya ahora así celebrity pareciera porque me toca caminar con ella a veces los tríos fuimos a las ferias caminando así la gente mira la niña que sale a mí me dice vos sos la capeona me dice sí, soy la capeona de Ginásia Rimi a mí me dice querés fotito yo enforzaba así la gente me quería mucho me lastimaba de verdad que la persona como me dice que yo soy la fan así como dicen enforzaba así yo quería ir a Feria por Cruz pero me encanta ir porque me gusta ir tres días o cuatro días me gusta me gusta caminar con tacos o con zapatos o con quien sea voy y nunca digo que no sí porque sí yo no sabía por ejemplo eso del 2015 y siento que que ha sido o sea realmente poner el foco con este con este mundial ¿no? sí y como eso han pasado otras cosas o sea otros eventos ella alguna vez tal vez antes recibió premio como ella lo hizo ha hecho otro tipo de deporte que a lo mejor no se ha visto a nivel internacional pero sí a nivel nacional natación, bocha todo ella ha participado y antes como te digo de entrar al tema ni siquiera del deporte ella de alguna manera siempre ¿no? lo saltaba ahí y en parte a mí me gusta por ejemplo que ustedes siendo padres nuevos empiecen este mundo sin siéndose orgullosos del niño o de su hijo porque con María José creo que todos en la casa somos así hubo un punto que ya fue como un tema serio con María José porque de alguna manera si me preguntás de toda la familia yo soy la que más le niego con María José no porque no la quiero sino al contrario pero en algún momento ella se acostumbró mucho a que todo le llegaba como que ¿qué tengo que hacer ahora? ok sí permiso y mientras tanto el padre la madre los hermanos como el meme así todos preocupados por hacer las cosas como ¿qué se hace? ¿quién? ¿dónde? ¿quién la lleva? ¿quién esto? se hace un estrés detrás de ella todo no me acuerdo quién dijo esto es un equipo de producción somos la casa entonces yo me senté con ella y le dije María José tenés que valorar lo que tu familia hace mira no lo ve o no escucha o no está en las charlas que nosotros tenemos entonces también es la llamada atención como a cualquier persona cuando sentimos que ella se hace la linda como decimos entonces sí dentro de toda esa alegría esa exposición también hay como familia estar ahí sí justo ahora me estoy acordando que lo comenté en el capítulo con Lib para los que no han ido a verlo el hecho de nosotros mostrar a Luis Andrés fue algo que se fue dando porque y mucha gente confundió nuestra decisión de no mostrarlo cuando nació porque pensaban que nosotros no queríamos mostrar que él tenía síndrome de Down y en realidad nuestra decisión de no mostrar a nuestro hijo fue tomada mucho antes de saber siquiera que tenía síndrome de Down y la gente pensó que era que nos daba vergüenza o algo así también a raíz de eso fue que decidimos hacer público que Luis Andrés tenía síndrome de Down porque si bien la noticia no llegó de la mejor manera no porque fuera síndrome de Down sino por como se dieron las cosas para nosotros el hecho de que tenga síndrome de Down no era algo terrible que no no teníamos las herramientas evidentemente y tuvimos que en el camino ir encontrando esas herramientas pero ahora yo no me imagino mi vida sin todavía en producción yo ahora no me imagino cómo sería mi vida sin tener que salir todos los días a terapia o sea y sin sin cada una de las cosas que que él nos regala porque Luis Andrés nos ha enseñado realmente a valorar las cosas chiquititas cosas que tal vez otros papás que pasan desapercibidas porque son cosas que se supone que los niños tienen que hacer y que para nosotros son victorias tan lindas o sea realmente nos ha enseñado este niño nos ha enseñado muchas cosas tan como lo decís a valorar y hace rato estábamos hablando de que cuando María José nació yo era muy niña pero fue un choque para mí cuando nació Claudia con mi hermano quisimos hacer lo que hacíamos con María José que era es un bebé no hay que hacerle fisioterapia y hay que hacerle esto María Claudia nació y yo le agraba los pies para hacerle algo y Claudia me quitaba el pie y me peleaba y me pateaba y se movía y yo mamá que le pase a este bebé porque está así y era no hay síndrome María José su músculo era toda flojita entonces todos teníamos la paciente hace tres horas y la otra ya o sea era totalmente diferente como vos decís no es como un bebé como otro bebé necesita atención y los cada logro movió así la cabeza un poquito así porque María José me acuerdo le hacíamos terapia hasta para que moviese el cuello para que vea de un lado porque sólo le hablábamos y sólo movía los ojos así ¿no? entonces la fisioterapeuta quería que haga esto entonces como el primer día que María José se siente todo así movió entonces sí justo ayer ayer me salió en mis recuerdos de Facebook cuando Luis Andrés se dio la vuelta por primera vez y yo sé que debe ser algo súper normal y que los papás que tengan niños neurotípicos no lo van a entender tal vez pero esas pequeñas victorias Dios mío yo ayer veía y se me escurrían las lágrimas porque yo decía realmente si no tienes esta experiencia es que así las cosas pasan tan desapercibidas cosas realmente pequeñas no las valoras creo que sí nos ha enseñado mucho no trajimos no trajimos clínex como los niños le precieron como las mamás lloran porque son diferentes son amor a los bebés es algo que siempre pensé y siempre creí que un niño con síndrome aún llega siempre a familias especiales nosotros hemos tenido la suerte de conocerlos a ustedes el acto que ustedes tuvieron con nosotros que llevamos en nuestro corazón porque realmente cuando nosotros supimos del síndrome de Down de Luis Andrés nos sentimos muy solos y al no al no tener personas conocidas que tuvieran alguien con esta condición se hacía mucho más difícil saber hacia dónde ir y ese acto de ustedes de invitarnos a su casa a desayunar recibirnos como parte de esta familia me hizo confirmar que las personas con síndrome de Down llegan a familias que que tienen un corazón increíble y ustedes para nosotros María José es un ejemplo y es 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 darnos cuenta de que el esfuerzo que hacemos como papás vale la pena sabemos que no han sido solo sus papás sino ustedes como hermanos ay no el papel higiénico ya las hice llorar aquí es verdad la gente no es primera vez que nosotros como familia en general mi mamá y mi papá hacen este tipo de actos y ellos lo hacen precisamente porque a ellos también les cayó una persona del cielo dice mi mamá y le dijo porque es triste a veces la vida con los médicos a vos te pasó algo muy feo a mi mamá también en su momento por falta de estudios le dijeron este personaje le queda un mes de vida así y mi mamá y mi papá no tenía ni idea no había internet no había nada y vino una persona y les dijo esa charla y les dijo no se acaba el mundo esto y lo otro y ahora cuando nos preguntan cuál es la clave pues siempre ¿por qué Marius es así? ¿cuántos colegios? ¿cuántos tutores has tenido? no no importa cuánta plata vos tengas no importa cuánta gente le pongas alrededor de ella si su familia no se involucra no hay nada no hay nada y a mí me encanta yo cuando ay cuando los llamé a la casa le dije mamá a mí me encanta porque yo veo como Nati lleva a todo lo que ella pide a institutos que ve clases que ve o sea ellos están realmente involucrados hay gente hemos conocido familias rotas a causa de un bebé nacido con ser nominado sí abuelos que se alejan tío gente que de pronto ay ay esa familia sufre no tiene apoyo y como decir se sienten solos pero a mí me encanta que ustedes apoyen entre sus papás sus papás pero que ve porque veo los videitos entonces no necesitan más aunque le falte el tema económico mientras ustedes estén ahí empujándolos sí creo que creo que corremos con la suerte bueno yo como como mamá corro con con la buena suerte de tener un esposo y haberle dado a Luis Andrés un papá fuera de serie o sea realmente yo sabía que me había casado con un buen hombre pero la experiencia con Luis Andrés ha sido una confirmación del tipo de hombre que tengo a mi lado pero la familia de nosotros si bien no nosotros somos un poco más independientes de nuestra familia por muchas circunstancias sus abuelos no viven tan cerca de nosotros mis papás tampoco mis tíos etc el hecho de de haber recibido todos con tanto amor la noticia y que ninguno fue como como ay no o sea realmente todos y todos han intentado involucrarse en cada cosa de Luis Andrés de alguna u otra forma o sea creo que somos una familia muy bendecida lo que decías ¿no? hemos también escuchado historias de de familias que simplemente se rompen que no lo aceptan alguna vez lo hablaba con un amigo es normal que nosotros como papás tengamos ese duelo después de de esta noticia porque lastimosamente no hay un solo médico que sepa bueno no mentiras yo si tengo un médico que supo darnos la noticia pero en su mayoría no saben cómo tratar esta situación y la misma falta de información de la gente en común hace que cuando te den esa noticia no sepas qué hacer y para muchas familias este duelo se alarga se alarga se alarga y nunca pasa entonces para nosotros también el hecho de haberlos tenido ustedes que ustedes hubieran hecho eso con nosotros hizo que tal vez ese duelo que evidentemente iba a pasar no se alargara tanto y tener a María José cerca y ver sus logros hace que nosotros realmente veamos la luz al final porque es difícil a veces es difícil a veces yo creo que sí la reconfirmación de las noticias tienen a un niño con su enfermedad en el momento correcto en el tiempo correcto lo más difícil de tener una propuna con Down es la sociedad entonces tengan en cuenta que él no le va a hacer la vida difícil sino el mundo entonces tengan paciencia con el mundo sí y lo hemos vivido Luis Andrés hace cosas que a veces la gente se sorprende porque justamente por esa misma falta de información piensan que alguien con síndrome Down no va a poder ganar una medalla o no va a saber cómo hacer manillas o no va a poder caminar o qué sé yo y bueno las personas que estamos alrededor de ellos nos damos cuenta de que eso no es así pero me gustó esa frase que dijo el médico que dijo que es el tiempo correcto porque cuando María José nació ponerle 10 años antes personas con cualquier tipo de discapacidad o capacidad especial los echaban al tercer patio y era como que escondido no es que ay en Santa Cruz antes no se veía eso mentira los niños se escondían las personas le decían que antes se utilizaba bien en las películas de las historias costumbristas de Lopitas no de Lopitas del barrio de Lopitas que dije más cosas entonces la gente si era como no había una sociedad que exista que apoye nada de eso incluso con el tema de María José con mis propios abuelos que en paz descansen todos algunos de ellos fue como que wow que es esto no sé que pasó aquí y le daba mucho miedo y como que no lo quería alzar y no porque no le agrade nada sino porque no sabía la ignorancia de la gente y como que le daba pena y decía ay mi hijo va a vivir sufriendo mi hija va a vivir sufriendo por ignorancia total ahora a verla me alegra a verla ustedes siempre activos y yo le digo mamá ellos trabajan de manera independiente tienen su negocio y las oportunidades están por más que vos veas que no haya yo te juro a 15 años atrás hay todo y esta señorita no sé ha aprovechado creo yo muchas de las oportunidades que se le ha dado y y es chistoso porque ahora la gente piensa que le hace todo hay gente que me dice quiero que María José dé un discurso porque de pronto ven gente que da discurso María José por el tema de su dislexia le cuesta mucho si vos habrás tiempo con ella te das cuenta que ella si tiende a repetir las cosas que ella sabe que ya las dijo que esto porque su mente practica así pero hace no hace mucho hizo un podcast por ejemplo que obviamente está bien editado pero a ella le costó un poquito indirectas mucho no entiende entonces la gente piensa que es muy perfecta pero así como la ven hay mucho trabajo falta falta porque ella sabe que uno nunca termina de aprender pero me da chiste a veces como la gente piensa que no que para José en un momento sabe que nos dijeron no es que para José no tiene síndrome de Down ella tiene pero es súper leve como si fuera una fiebre de 36 y este no es síndrome de Down y no hay nivelo a veces hay síndrome de Down que tienen otros tipos de condiciones ¿no? de salud que eso sí les puede afectar en algún momento o que tienen dificultad de aprendizaje o dyslexia como María José pero una de las cosas que digamos la intención de este capítulo es desmentir un poco de esas cosas que la gente cree sobre el síndrome de Down te pongo un ejemplo que es el que el que siempre nos reímos cada vez que nos dicen y es que Luis Andrés va a ser un niño por siempre y va a ser un angelito y nos reímos porque Luis Andrés tiene un carácter de 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 pinto jauregui que yo digo o sea las personas y sé que lo dicen con buena intención y los recibimos con ese amor con el que nos lo dicen pero yo espero que mi hijo no sea un niño eterno y espero que no sea un angelito por siempre yo quiero que él desarrolle su personalidad como lo está haciendo que me haga el berrinche como me lo está haciendo que o sea ese tipo de cosas y no sé si a ustedes les ha pasado como familia que les dicen ay la niña eterna ahora incluso o sea María José tiene ¿qué? ya 48 años ¿no tiene? ¿cuánto? ¡19! ¡20! 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 Yo creo que como familia no nos moleste pero sí existe el mito como que ay son ángeles me acuerdo en algún momento alguna madre se molestó tanto de que le digan eso que no son ángeles son niños y no sé qué y no sé más nosotros no nos molestamos pero o sea ella es una señorita ella se maquilla usa tacones yo uso tacones más harto así en portafrome yo ando así yo soy mayor de edad yo de mi bachiller usa bastantes yo creo que más en parte de algunas familias antiguas que vestían a sus niños especiales sin ofender por favor a nadie de la religión como mormones y evangelistas no o sea como que bien cuidado y camina bien y bien esto si bien por favor mirenla así que ella escoge su outfit yo no la he visto yo le corrijo si le veo que algo está feo o mal porque ese pantalón no le queda cambiate otro me encantaría a ver vamos a dar una vuelta pero me encanta bueno esta blusa y este sol me compre de anabel angu y esto ya es bonito y también tengo dos vestidos de anabel angu que tengo en mi casa tengo dos vestidos elegantes si nos ponemos a buscar la ropa que le hace obvio voy a pillar en la sección niño claro pero ya no tenemos por qué o sea es su expresión que ella le gusta a diferencia de mis hermanos que a mí me gusta más el metal en tema de música a mí le encanta el reggaetón y la baila y la opería a ella yo soy feliz estamos cerrando no le estamos porque no más yo sé nada esto es prohibido pues en algún momento ya tiene que saber en el colegio ella sí llevó educación sexual y segura que hasta ahora no hay mucho que explicarle no ha tenido la experiencia pero ya sabe no creo que tengamos que mantenerlos santos y divinos y pulcros o no hay una una serie no sé si la viste en netflix se las recomendamos justamente que habla sobre esta parte de la madurez de las personas con síndrome de edad bueno que otro que otro que otro concepto sientes que hay errado que tú dices o sea porque siguen pensando en esto lo que te decía hace rato que qué hace ella para hacer siempre comillas mejor o más que los demás personalidad o sea que nosotros como familia no es que le estemos ahí fieando porque es el otro si más bien nosotros le corregimos y la paramos un poco pues a veces a ella se le va a mí pero es su personalidad no creo que uno tenga que empujarlo a sacar la personalidad porque ya como ustedes en algún momento lo van a ver que llegue 12 13 años 10 años después que más ella es que justamente la gente que piensa eso no porque esta persona así y el resto son tal vez los viene de ese de esa creencia de que todos son igualitos de además de que todos físicamente son iguales y erróneo completamente cada niño cada persona cada bebé tiene sus características físicas parecidas a las de sus papás si no pueden ver una foto de mi esposo o sea sí evidentemente tiene rasgos de síndrome pero luis andrés es una copia fiel de su papá claro y o sea si uno las ve a ustedes son muy parecidas la que vea esa persona y como esta soy yo esta soy yo como dicen afuera si yo como yo me cuesta escribir yo me me cuesta escribir yo me cuesta escribir yo me cuesta escribir yo me cuesta escribir yo me equivoco hay una vida pintar hay hay igual para que pinte un ejemplo muy claro hay una amiga de maria josé no sé si decir el nombre no pero es otra otra niña que ya tiene la edad adulta la niña es súper calladita tiene unas habilidades pintura música declamación baile o sea la niña es yo le digo mamá o sea parece salir de un instituto de bellas artes y porque ella siempre y toda elegante no y no tenía mareos son tan diferentes cada una destaca por una u otra cosa entonces tal vez a mí no es que me moleste pero me pincha cuando alguien dice hay porque esta niña no puede ser como madre josé porque no pueden llegar a hacer esos marinos se les faltan y tantas cosas que uno dice escucha mi hermana nunca vamos a ir a la universidad se le complica mucho pero hay otras personas con síndrome aunque sí puede entonces también esa comparación odiosa de ay ojalá fuera mi hijo como mareosé a mi hija no señora se va a destacar por lo que mejor sepa hacer por lo que le guste hacer pero la idea es eso destacarlo no o sea no para que sean todos así un loro hablando incluso ahora le cuesta bastante hablar que tiene problemas el paladar igual de la boquita pero igual es parte de ella no es parte de yo tengo una amiga lo que hice después ciertamente tengo una amiga que se me quiere a narrar abortador ella salió bachiller este este año año 2020 2020 salió bachiller y a ella yo ella después encontró un instituto que yo en que le digo él es de la spa ahí por por azul ahí nosotros hacemos yo hago fotografía este algo este planta como plantar cosas yo planto lechuga tomate de zanahoria así eso yo hago eso se llama huerto yo hice hice esas cosas hice fotografía igual yo hice y yo saco fotos voy a pensar más fotos esa es mi instituto de mi misma yo soy grande yo soy vieja eres verdad y te voy a ser niña igual no digo nada yo no sé yo soy buena niña yo no sé si tú le conquiste niña pero si tienes tienes coja yo yo ahora que el experimento con el is andrés entiendo de esto que dices que detrás de este personaje hay todo un equipo Porque ayer que estábamos en un baby shower Alguien que me sigue en redes me dice Ay, es que tú eres mamá caimancito Y él es caimancito, él ya es un influencer Yo veo todo lo que hace, no sé qué Y yo después pensaba Ay, si supiera todo lo que hacemos Para que usted vea lo que él hace O sea, realmente Es el resultado Es todo un equipo Hay una cosa que me llama mucho la atención De lo que dices Y es esta comparación Que hacemos nosotros mismos los papás Que tenemos un niño con síndrome de Down Esto de comparar y de querer Que nuestro hijo sea como fulanito Seguramente también pasa con papás Que no tienen niños con síndrome de Down Pero con nosotros Es algo con lo que luchamos constantemente Y nosotros hemos tenido que En el momento en el que nos dimos cuenta Que esto estaba pasando Nos tuvimos que sentar Y decir, ¿sabes qué? No podemos seguir comparando Porque... Y esto se los digo a los papás que nos vean Eso no le va a hacer daño al niño Pero sí les va a hacer daño a ustedes Para nosotros se convirtió en un tema Que nos lastimaba O sea, que de verdad nos dolía Porque todo el tiempo estábamos buscando Qué era lo que Luis Andrés no estaba haciendo Y qué otros niños sí De su edad hacían Ajá Y lo único que hacía era lastimarnos a nosotros Entonces en el momento en el que decidimos Ya no enfocarnos en lo que no estaba haciendo Y enfocarnos en lo que él sí estaba logrando Y en compararlo con él mismo O sea, en lo que él no hacía la semana pasada Y hoy sí hace Fue un cambio completamente Bueno, quisiera ya como para ir cerrando Que le des un mensaje a esas personas Que tal vez no tienen mucha información Sobre el síndrome de Down Y que les digas para ti qué es Y por ejemplo tú como hermana ¿Qué no quisieras ver que la gente siga haciendo o diciendo? Empezando por... Para las personas de verdad Que no tienen una persona de ninguna manera especial O con capacidad diferente De aceptación, ¿no? Porque mucha gente Su primera reacción es como que No saben qué hacer O... O... Usted hable Aunque esa persona no... No tenga la capacidad de hablar O de expresarse Porque hay muchas personas Autistas y demás Que no son muy comunicativas Pero... Nada te impide decir un hola Una sonrisa Y eso es todo No tengas miedo La gente de pronto Sin querer Tal vez tiene miedo Y... Consejo para la sociedad en general Desde hace muchos años Es la integración No solamente la integración En la sociedad Así de que ella pueda caminar ¿No? Pero en el tema laboral El tema de educación Hay el día de hoy Aquí en Santa Cruz Bastantes colegios Ya que gracias a Dios Integran Pero cuando esta señorita Estaba en el colegio Nos costó Ahora no a mi mamá A mi papá Sudor Sangre Que alguien la quiera aceptar Ustedes saben Que es ir a robarle un colegio Y decirle Por favor O sea Vamos a poner a alguien Que la ayude Y que la gente te diga No Y decirle a las puertas Entonces Espero que la sociedad Sea más abierta A aceptarlos a ellos No solamente diciéndole Ay que bonito Bien Bravo No O sea Tráiganlo al laburo Al trabajo Ella no va a ser una ingeniera Pero puede hacer muchas cosas Y puede Demonstrarle a mucha gente Que puede ¿No? Entonces es un poco más de No de Ay que bonito Sino de Venga Trabajemos juntos Hagamos esto juntos ¿No? Es un compromiso Un poquito más fuerte Por parte de la sociedad Es que no sea solo de palabras Exacto ¿Y tú qué quisieras Que la gente Supiera de ti? Bueno Si supiera de mí Que soy una niña Hermosa Linda Yo me desee maquillarme Eso soy yo misma Y puedo hacer todo Que usted quiera Yo soy alegre Divertida Hago reír Hago caras chistosas Como tipo así ¿Eh? Soy chistosa un poquito Porque Me encanta mirar Y se ríe Y Y hago la cara La chistosa Sí Y hoy sí Que la chistosa Porque yo soy una linda Una linda Chica Yo soy así Así yo soy Y muchas gracias A ustedes Como padres De una criatura Gracias Bueno Realmente muchas gracias Por haber Haberse tomado El tiempo de venir Para nosotros Ustedes realmente son Personas muy especiales En nuestra vida Así que de verdad Muchas gracias Y a las personas Que hayan llegado Hasta aquí Muchas gracias Por llegar hasta Esta parte del video Ya saben que Se tienen que suscribir Darle like al video Seguirnos en nuestras redes sociales Y al final En la cajita de descripción Les dejo las redes De estas dos hermosas personas Que me acompañan hoy Gracias producción Sí Gracias Ay, lloramos Yo me he llorado Más bien no me pintemos Más bien no me pintamos ¿Sроде de pio